Se le acabó a mi vida la alegría Pensé que era mejor buscar la muerte Mas nadie va a morir si no es su día Me dio duro tu adiós pues al perderte Se le acabó a mi vida la alegría Pensé que era mejor buscar la muerte Mas nadie va a morir si no es su día Y aunque dolió tu adiós no puedo odiarte Me acostumbré a vivir con mi tristeza Y un día decidí que iba a sacarte El alma, el corazón y mi cabeza Hoy vuelves a buscar lo que era tuyo Y es demasiado tarde ya no hay tiempo No creas que te rechazo por orgullo Es que a mi Dios le hice un juramento Juré que de mi vida iba a arrancarte Y al verte regresar arrepentida Podría quebrar mi orgullo y perdonarte Pero fallarle a Dios jamás podría Hoy vuelves a buscar lo que era tuyo Que es demasiado tarde ya no hay tiempo No creas que te rechazo por orgullo Es que a mi Dios le hice un juramento Juré que de mi vida iba a arrancarte Y al verte regresar arrepentida Podría quebrar mi orgullo y perdonarte Pero fallarle a Dios jamás podría No creas que te rechazo por orgullo y perdonarte No creas que te rechazo por orgullo y perdonarte No creas que te rechazo por orgullo y perdonarte No creas que te rechazo por orgullo y perdonarte Gracias por ver el video